A esta hora en el programa nos acompaña Julio Arevizu, ex procurador anticorrupción de Perú. Gracias por estar con nosotros aquí en el canal de las Américas, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Julio. ¿Qué significa en Perú que Keiko Fujimori vaya a ser liberada? Bueno, significa en primer lugar un trato distinto respecto de otras personas frente a las cuales el Poder Judicial e incluso el Tribunal Constitucional ha sido menos riguroso o más riguroso más bien en el sentido de calificar los requisitos para la imposición de una prisión preventiva y la permanencia de esos requisitos. Es decir, en el caso de la señora Keiko Fujimori no cabe ninguna duda de que los elementos que se configuran para justificar una prisión preventiva concurrían absolutamente, es decir, estaban todos los elementos de manera absolutamente contundente. Sin embargo, la decisión del Tribunal Constitucional, que contraría además la decisión en triple instancia en el Poder Judicial, se está ordenando la liberación de la señora Fujimori, lo cual podría generar en el corto plazo la salida de buena parte de quienes hoy están en prisión, purgando también prisión preventiva, por el mismo caso que la señora Fujimori, es decir, por haber recibido dinero ilegal de Odebrecht o por haberse beneficiado envueltos en tramas de corrupción del caso Odebrecht. Esto es gravísimo. Y es gravísimo porque ya hemos visto como buena parte de estos sujetos, cuando no han estado arraigados debidamente, pues lo que han hecho es eludir la justicia, es fugarse, es irse y no responder más. Ahora, ha sido el presidente del Tribunal quien ha confirmado que los términos de esta resolución que se dio a conocer el día de ayer se va a publicar este jueves, enviados al Poder Judicial para que se cumpla en el menor tiempo posible la libertad y lo ha dicho, la demanda del habeas corpus por afectación del derecho de la libertad personal de Fujimori fue presentado por su hermano Sachi y nosotros pues la hemos apelado. Ahora bien, ex procuradora, aunque la figura del habeas corpus favoreció en este caso a Keiko Fujimori, esto no implica que no pueda regresar a la cárcel. ¿Qué pasa si la fiscalía, en medio de toda esta investigación y después de lo que se ha presentado, como usted dice, hay pruebas que la implican a la excandidata presidencial en lavado de dinero, en beneficiarse de la empresa Odebrecht? ¿Qué pasa si se sigue sustentando esto con pruebas? Sí, a ver, hay dos cosas fundamentales aquí. Por ejemplo, hace unas semanas apenas se conoció la declaración de un colaborador del Fujimorismo, un colaborador de la señora Fujimori, en el sentido de que se habría recibido dinero y que la señora lo habría sabido perfectamente de parte de un aportante en particular. ¿No es cierto? Esa sola declaración de esta persona contradecía lo afirmado por la señora Keiko Fujimori en el sentido de que ella nunca había recibido nada de dinero. Eso se supo hace unas semanas y ahora, hace unos días apenas, se supo además la recepción de una cantidad millonaria de dólares, 3.600.000 dólares, por parte de uno de los empresarios más grandes y más exitosos de este país, del Perú, que Keiko Fujimori reconoció además haber recibido personalmente ella y otra persona de su confianza. De tal manera que el dicho de esta persona inicialmente y el dicho de la propia señora Fujimori contradicen lo que la señora había afirmado durante todo el proceso. Eso es básicamente motivo para afirmar el peligro procesal, que es uno de los elementos que fundamenta la prisión preventiva. Pues bien, esas declaraciones no han sido tomadas en cuenta por el Tribunal Constitucional al momento de ordenar la libertad de la señora Fujimori. De tal manera que el Ministerio Público podrá utilizar estos dos elementos para solicitar con nuevos elementos la prisión preventiva nuevamente de la señora Fujimori. Pero esto es algo, ex procurador, que llama profundamente la atención. Como usted lo dice, el TC, el Tribunal Constitucional, además ha declarado nulas tres decisiones judiciales anteriores, desde el juzgado preliminar, la Corte Superior, la Sala Permanente del Poder Judicial, que habían ratificado la prisión preventiva para la ex candidata Keiko Fujimori, que fue ordenada contra ella el 30 de octubre del 2018. En ese sentido, se ha ordenado retroceder las cosas al estado anterior de las resoluciones anuladas y disponer la inmediata liberación de la favorecida. ¿Cómo quedan estas instancias que han presentado el Ministerio Público, como usted lo dice, con pruebas y se queda en nada? O sea, la señora Fujimori puede salir en libertad y seguir este proceso de investigación desde su casa. Sí, lamentablemente esto ha funcionado en la práctica como una cuarta instancia, lo cual es aberrante jurídicamente. Sin embargo, habrá que ver cuáles son los motivos que ha utilizado el Tribunal Constitucional para su sentencia. No tenemos hasta hoy la sentencia, solamente conocemos el sentido del fallo. Sin embargo, en cualquier caso, este es un fallo, efectivamente, que contraría tres instancias del Poder Judicial que afirmaban que la prisión preventiva estaba correctamente sustentada. Vamos a agradecerle, ha estado con nosotros Julio Arbizu, el ex procurador anticorrupción de Perú. Gracias, un buen día para usted. Hasta luego, muchas gracias.